Dale! Si en el desierto no me lo sé Es porque tú me tienes rebelde No sé hacer, por donde tú vas Te quiero seguir, pero no me lo vas Tú te tomes toda la caridad Que sabes que tú quieres ir Yo era frío y yo soy tuyo Si no vas a tuyo, no fui tuyo No puedo creer, no puedo creer Si los dios hay malas en la humanidad No puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer Si no es que yo soy malo, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer No puedo creer en el beso De la manera de creer tú Me da los besos Te cerraro soy y nada más te pienso André un bueno te corpora con arpeso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!